Sí, 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 el amor. ¿Tú crees, Jolly, que Tommy Motola sería capaz de participar en estas prácticas? Ah, me quedé en eso. Que nos sorprendemos de, no sabemos de las cosas que hagan las personas, pero, por ejemplo, aquí en México hubo un caso de grooming, que ya sabemos quién lo hizo. Sí. Ahí lo pueden ver en el canal de Productora 69, se llama Nopo. Entonces, en lugar de estar viendo qué hace el vecino, ¿qué estamos haciendo nosotros para tapar cosas que son espantosas? Sí. Espantosas. Y aquí tenemos un grooming muy famoso. Claro. Y hay un tema de Sasha. Sí. Que bendito sea Dios, está avanzando muy bien. Entonces, no debemos estar volteando al retrovisor a ver qué, ve para enfrente y qué puedes hacer por esas personas, por niñas, por niñas que se emocionan con el artista, y el artista es de edad grandecito y o grandecita y aplican ese tipo de manipulación. Ajá. Sí, gracias. Es muy delicado. Jolly, a mí también me gustaría preguntarte, en Secretos de Villanas, Cintia Clipo confirmó tu versión sobre el alegado lesbianismo de Laura Zapata. Ella señaló como novia de Laura a Denise de Alcalá y a una tal Raquel. ¿Qué te parece que con el tiempo la verdad te asiste? Pues yo nunca he dicho ninguna mentira. Yo no dije nombres. Yo te dije a ti, Fernan, que estábamos aquí. ¿Y si estaba Berenice? Sí. ¿O quién estaba? Yo, Lalo. Estabas tú, Lalito. Que yo les dije, Fernan, la cámara, y yo iba entrando. Sí. Pon eso, y yo nunca dije nombres. Dije dos. Ajá. Una que ya falleció, y otra que es cantante y compositor. Ajá. Pero yo nunca dije no. De hecho, Jorge fue quien está con los nombres. Ah, mira, entonces, este, no, pues ese es de la FBI, de las... Pero si te ya los confirmó. ¿Qué piensas de que finalmente te asiste la razón, Yolanda? ¿Sabes qué? Yo, te repito, nunca he dicho ninguna mentira y sin afán de yo estar mencionando. O sea, Denise es una gran amiga mía, gran amiga mía. Y me da risa porque yo no sé cómo esa señora se hace la de la boca chiquita cuando, pues, tienes un doble moral y es homofóbica. Entonces, ¿qué somos? Si tú y yo nos robamos una bicicleta, ¿qué somos? Los roneros. Los roneros. Entonces, sí está la cosa, muchachos. También Ailir Hernández dijo que se sentía ahí cositas de Laura Zapata. O sea, sí respaldan varias actrices tu postura. Tu versión. Mira, yo agradezco y tampoco me voy a dedicar a estar hablando esas cosas de la gente. Pero es que ella me da mucho, o sea, me provocaba eso. Siempre ha dicho cosas de mí, dijo que ojalá me muriera, a la que se le salió el ojo. O sea, no tienes conciencia, o sea, ni siquiera de qué me pasó, ni me interesa, pero siempre habla mal de mí. Me desea la muerte, me todo eso, y todo nada más viene a raíz de que ya no le dieron su maíz. Claro. O sea, desde que se murió la abuelita y ya no le depositan, ella se enojó, ¿no? Claro. Entonces, ella se maneja así, le dan dinero y habla bien. De hecho, cuando la confrontamos, volvió a tirarte y volvió a irse contra Cintia, porque pues dice básicamente que son unas chismosas ardidas. Mira, yo la reto a que no hable de Thalía y va a saber que no tiene nada de qué hablar. ¿De quién va a hablar? Yo la reto. ¿Ella qué? O sea, ¿qué tiene? Lo de...